Bueno, estamos de regreso y yo estaba en la cámara que no era, pero lo que pasa es que estoy muy concentrada en el segmento que viene. Vamos a hablar de derecho y de leyes. Y yo estoy feliz de tener aquí a mi lado en este triángulo a Claudia Castaños, muy ella de enfoque matinal en casa como tiene que ser. Claudia, bienvenida. Gracias, señora Sol de Vila. Claudia, hemos visto en las últimas semanas mucha preocupación, todos los que hemos pasado por la carretera, sobre todo la autopista Duarte, nos hemos encontrado con estos camiones cargados de mucha madera cortada, uno no muy claramente hasta donde se dirigen, no rotulada, hay varias denuncias de deforestación, sobre todo en la zona de Constanza. Cuéntanos un poquito, legalmente, ¿qué implicaciones tiene la tabla de madera sin los permisos adecuados? Mira, tengo que hacer un preámbulo porque en el día de ayer, precisamente, tratando el tema que íbamos a traer para hoy, en enfoque matinal, teníamos algo completamente diferente. Sin embargo, ayer estuve por la autopista Duarte, camino al Cibao, y me llamó la atención, vamos a poner las imágenes en pantalla. Son unos camiones que transitan en dirección norte, en dirección sur, por la autopista Duarte, a nivel de, ya después de la cumbre, en ese tramo, y están en ambas direcciones. Eso me llamó mucho la atención. Vi aproximadamente cuatro o cinco camiones, se los comentaban nuestros compañeros de CDN ayer a través del WhatsApp, y ahí empezó el cruce de información porque muchos de ellos habían comentado lo mismo. Incluso nuestro compañero Franklin Guerrero, en ese mismo momento, nos mandó imágenes que había tomado en semanas anteriores de estos mismos camiones. Transitan por esa zona con madera en troncos grandes, grandes. Eso era lo que más llamaba la atención. En camiones muy destartalados. En camiones destruidos y la madera se ve que no tenía mucho tiempo de cortada. Llama la atención que hacen esta ruta en ambas direcciones si uno en el fondo no sabe qué está sucediendo, porque las denuncias tienen varias semanas. ¿Y quién tiene permiso aquí para talar? ¿En qué dirección? ¿Para qué objetivo? A mí me llamó la atención que no había ningún rótulo, que explicara qué empresa era la que estaba transportando esa madera. ¿Qué implicaciones legales hay en esto? Para hacer este tipo de traslado, la ley 6400 es bastante específica. Ustedes saben que la ley 6400 es la ley sobre medio ambiente y recursos naturales, que es una legislación muy completa en esta materia que tiene República Dominicana desde el año 2000. Y quisiera que la gente la conociera y la manejara, señores, porque es una ley completísima que abarca, no solamente los aspectos técnicos y descriptivos de lo que tienen que ver con los recursos naturales, sino también que es bastante detallada en su parte final, en lo que tiene que ver con la parte legal. Y incluso, María Isabel, con la designación del Ministerio Público en materia de medio ambiente, que puede actuar investigando este tipo de denuncias que, insistimos, tienen varias señales. Por ahí va mi pregunta, Claudia, si alguien ve esto, toma fotos, como hiciste tú, ¿qué puede hacer para denunciar que las autoridades puedan investigar? Me consta que desde hace varias semanas hay denuncias a través de las redes sociales al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y con eso es suficiente para que se mueva la acción pública? Puede moverse la acción pública en relación a cuánto investigación se refiere. Pero llamaba la atención, María Isabel, que en el día de ayer habían apostados a lo largo de la carretera Duarte varios puestos de control del Ministerio de Obras Públicas que tienen esos puestos para dar seguimiento a las carreteras. Y nadie hacía nada para transportar esto. Si usted tiene un permiso, usted lo presenta y usted lo justifica de dónde usted sacó esa madera. Pero ni siquiera lo detenían y se ve que esto ya tiene una ruta. A mí me llamó la atención en varios turismos internos que he hecho durante las últimas semanas que lugares donde anteriormente tú no veías rastros de deforestación, ya tú lo estás viendo, alrededor de la cuenca del río Chabón, en la Romana, se ve completamente la diferencia de los años 90 a la fecha actual. Eso llama la atención que incluso también en Constanza hay varias denuncias desde antes de Semana Santa. Hay que actuar, señores. Últimamente nuestro país está envuelto en todo lo que tiene que ver con temas políticos, y no nos estamos concentrando y estamos dejando de lado estos temas de delitos contra el medio ambiente que están perfectamente tipificados en la ley 6400, María, pero que no se le está dando seguimiento. A veces parecería que el medio ambiente se concentra en darle seguimiento a empresas que ya tienen sus registros ambientales, que ya tienen sus permisos, que se concentra por ahí en las faltas que tengan estas empresas y no en temas que históricamente sabemos que se siguen cometiendo y que siguen afectando el medio ambiente, como es este, y uno que ponía Franklin como ejemplo en el día de ayer, que es la extracción de material de las cuencas de los ríos. Así es, un tema gravísimo que nadie ha podido controlar. Vamos a recordarle a nuestros televidentes que pueden hacer sus consultas legales con Claudia Castaño, nuestra especialista, en los teléfonos 809-683-8785 y 809-683-8786. Las líneas están abiertas en cualquier momento para consultas sobre este tema medioambiental, si usted lo ha presentado, y sobre otros también, o a través de nuestra cuenta, arroba cdn37 con el hashtag Enfoque Matinal. Claudia, ¿qué tradición tenemos de llevar a cabo denuncias ambientales? El tema de las granceras ha sido uno, que el país ha tenido y ha sufrido varios ministros de medioambiente. Incluso recuerdo que Max Puig lo tomó como misión de su mandato en medioambiente y no pudo controlarse esa extracción. Cuando uno transita, sobre todo por las carreteras del sur, incluso ya las del Cibao, no se encuentra un río con agua. La situación cada vez se agrava más del tema de este recurso. No solamente eso, María, que las personas manejan el tema, las personas manejan cuáles son las consecuencias de seguir sacándole material a las cuencas de los ríos, cuáles son las consecuencias a largo plazo, qué pasa con las rivelas de los ríos, cuando ya no tienen ese material para soportar el agua que cruza por ahí. Y ahí están las inundaciones de inmediato, desde que cae cualquier lluvia se deslice esa tierra y las comunidades que suelen estar alrededor de los ríos son afectadas de inmediato. Pero vemos, como tú dices, en la carretera constantemente camiones soltando agua todavía que tú te das cuenta que el material lo acaban de extraer. Para eso también especifica la ley que usted debe tener un permiso. Usted debe tener un permiso, pero hasta dónde ese permiso te deja o te da permiso, valga la redundancia, de continuar con la referida extracción y que ya no se cometa un abuso. ¿Quién controla eso? ¿Quién está en la cuenca de los ríos dándole seguimiento a eso? No hay ningún tipo de inspección. ¿Cómo se traduce esto en los tribunales? Hay mucha actividad en los tribunales que tienen que ver con el tema del medio ambiente. ¿Se ven muchas denuncias en este momento en el país? Hay denuncias, sobre todo de temas particulares, no de temas tan públicos como estos. De tema de ruido, de tema de que me molesta que tú tienes una contaminación al lado de mi casa. Eso llega mucho a la Procuraduría Fiscal de temas de medio ambiente. Pero temas generales de esta naturaleza, tú no lo ves en los tribunales. Cuando la ley especifica sanciones, multas, incluso sanciones de cárcel, que van incluso hasta los tres años. Pero tú no ves en los tribunales condenas definitivas sobre estos temas. Casi siempre terminan y se quedan conociéndose en la Fiscalía para Asuntos de Medio Ambiente. Y eso no se traduce con la conciencia medioambiental que ha venido adquiriendo el dominicano en los últimos años. Vemos mucha movilización social en torno a los temas de medio ambiente. Recuerdo en particular cuando hubo este incendio en Valle de Nuevo, la preocupación que había de qué iba a pasar con esa madera, de si se iba a utilizar o si se iba a instalar un aserradero allí, y cómo quedaba la protección o no de zonas tan importantes como Constanza, que es una de las más vulnerables y alrededor de las cuales ha habido más denuncias, en particular en los últimos tiempos, sobre tal indiscriminada. El ejemplo es, María, que cuando la sociedad civil se apodera del tema, sí se le da seguimiento y se hace público y se le da un seguimiento, no solamente a través de las redes sociales, sino también por los medios de prensa. Sin embargo, temas históricos, por ejemplo, este de la tal indiscriminada de árboles, es un tema histórico. El tema de la extracción de materiales de la cuenta de los ríos es un tema histórico que constantemente le han pasado varios gobiernos y no se resuelven. Entonces, ¿por qué no tomar esos temas que son incluso a veces neurálgicos y no resolverlos? Pero eso implica un seguimiento, que no se le da. Entonces, no podemos continuar utilizando la ley para denuncias de que me moleta el ruido del vecino nada más. Y eso está bien, pero no limitarnos a eso. Pero no tenemos que ver a un plazo mayor. Claro. Hay que ver cuáles son las influencias de estas compañías que están haciendo eso. Fíjense ahí las imágenes de uno de los camiones que, Claudia, bueno, tú misma pudiste ver en el fin de semana. Yo te digo, también hace dos semanas estuve en Puerto Plata y en el camino vi varios de ese mismo estilo. A mí me llamó la atención, como había dicho antes, sobre todo, que no hay ningún tipo de identificación, que uno no sabe quién es que está llevando qué. Y la mala condición en que se encuentran los vehículos hace que uno piense que se trata de algo más o menos informal, que no hay una industria que está trabajando de manera, digamos, muy organizada el tema de manejo de madera que es tan delicado. Marisa, a ver la sensación de impotencia que uno siente cuando va pasando por el lado de estos vehículos. Como si nada, quise tomar esas imágenes, la tomé rápido ayer y yo decía, espérate, acércate al vehículo para poderla tomar. Pero aquí vemos una de Franklin Guerrero. Esas son de Franklin y son de la semana pasada. Mira, incluso la gente encima de la madera no está amarrado. Esto es cerca de la cumbre en Bonao. No hay ningún tipo de protección para el transporte de esa madera. Era la misma ruta. Nos pregunta Hugo aquí en el estudio que legalmente qué se puede hacer. Usted puede llevar su denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se encuentra, si es en el Distrito Nacional, se encuentra en el edificio de las Cortes, donde estaba anteriormente la Suprema Corte de Justicia, donde está la Corte Penal y donde está la Corte Civil. En el centro de los héroes, atrás del Senado de la República. Señores, acuda, haga la denuncia. Ayer hicimos la denuncia por las redes sociales. Es muy importante que ya que vemos que no se está haciendo nada, nosotros retomemos el tema. Fíjense que para el día de hoy yo hice un alto en los temas tal vez más trascendentales, legales que había para esta semana, incluso hasta políticos, por traer ese tema. Si no lo tomamos nosotros, no se va a resolver nada, porque tenemos una ley buenísima, pero si no se aplica, señores, vamos a seguir en lo mismo. Gracias, vamos a tomar una llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenos días. ¿Su pregunta? Buenos días, señorita. ¿Su nombre, su pregunta? Antonio Olivero. Díganos. Mire, señorita, la estoy llamando porque yo estoy viendo eso que ustedes están enseñando ahí. Esos árboles que se ven en el camión son de acacia. ¿Son de acacia? Sí, de acacia, esa es acacia. Y es una madera que se siembra para corte. Que automáticamente usted siembre, ya usted tiene su permiso, porque eso es un asunto forestal. Tan pronto uno pide la autorización a Medio Ambiente, va al técnico y marca los árboles que se van a cortar. ¿Y eso se está haciendo en la zona de la cumbre, ese tipo de siembra? Bueno, donde quiera que usted vea acacia, esas fincas que se siembran, son fincas de corte que las siembran la gente. Yo no tengo finca ahí, pero le estoy aclarando porque la gente, cuando son terrenos que se vean más derivantes, y usted lo ve ahora que son árboles de acacia que se han sembrado, que lo han sembrado los dueños de las propiedades. ¿Y normalmente qué uso tiene esa madera de acacia? Le da muchísimo uso, aquí es una madera muy buena. Esa madera le dan, hacen mueble con ella. Pero me llama la atención que usted dice que no se necesita permiso, porque es madera de corte. O sea, si yo quiero y yo tumbo un terreno, lo siembro de acacia y luego la corto, ¿tiene que haber algún tipo de regulación? No, 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 yo le dije que hay regulaciones. Que hay regulaciones, que uno solicita un permiso a Medio Ambiente, pero que uno la siembra para corte. Sí, pero nos llama la atención, señor, que ha rendido mucho esa acacia, porque en las últimas semanas son camiones y camiones de árboles recién cortados. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Eso se está controlando porque uno ve un trasiego hasta cierto punto informal sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de seguimiento de las autoridades, porque esos camiones no presentaban ningún tipo de rotulación. Bueno, eso yo no sé qué decir nada. Yo le digo que hay muchas fincas ahora mismo en el país que son fincas de madera, maderables. Yo mismo estoy sembrando, no hay, yo mismo estoy sembrando en Santiago Rodríguez, caoba hondureña, y estoy sembrando alrededor de mil tareas de caoba hondureña. En ocho o nueve años ya esa caoba está de corte. Entonces yo tengo que pedir un permiso, me dan el permiso, entonces me dan el derecho a corte. Claro, eso lo establece, ese permiso lo establece también la ley 6400. Sin embargo, cuando este tipo de denuncias se combinan con estos ejemplos que nosotros estamos viendo de camiones no identificados, personas que no portaban los permisos porque le preguntamos a una de las unidades de obras públicas de si las tenían, uno tiene que difundirlo porque me encanta que usted traiga su llamada y explique que específicamente en República Dominicana hay fincas que se dedican a eso y que estén controladas y que la gente como usted tenga conciencia del tema del permiso. Pero hay muchos que no lo tienen, que no lo hacen. Así es.